Muy fan, eh. Soy de… de Macho Man, Randy Savage. ¡Brava! Hostia, no sabía lo de que WrestleMania no sabía en tres sitios diferentes. Me parece curioso que aparezca el 2 como aguantachado. No tenían los derechos ni de su propia marca. Ese extraño. O a lo mejor WWE no les cedía los derechos de todo. De Tiranón. Y los logos clásicos. Ah, igual es porque es el logo clásico. Puede ser, eh. Puede ser que lo que se suene sea el logo clásico. Estaba ver a Macho Man retenido via Countdown. Pero eso no fue suficiente suficiente. Estaba lanzando un atajo vicioso en el dragón después del match, tomándolo de acción. Savage intentaría duplicar el atajo en el amigo Steamboat. Y el primer oponente, George Steele, durante el primer evento de la mañana de 1987. Fortunadamente para el animal, se transformó en el que se inspiró en Rake, ¿no? Describido como arte. Un clásico de alta acción clásico que se manifestó en frente de 90,000 plus de attendants. Doy por hecho que lo ganó Ricky de Steamboat Drago. Pero no, saber yo. Si me dan a Healy, quiero desafiar a… O sea, quiero ser Macho Man Rondy Sabat. 15 goteodoy en minutos posteriores. Cuando los combates eran cortos. Y los que están viendo en casa sabían que habían sido parte de algo especial. Los dos superstars serían siempre estados en la historia siguiendo el match, con Ricky Steamboat finalmente metiendo un fin a la historia de Macho Man. Ah, bueno. Ya me han hecho spoiler de cómo acababa el combate, así que doy por hecho que sabemos Steamboat Dragoon. Si no, soy Ricky Steamboat. Sí, soy Ricky Steamboat. Vale, ¿no te acordes con esa idea? Evade, invierte, bloquea o rompe entre esos ataques de Macho Man y hace una bulla a Macho Man estando ambos en el ring. Ok. Bueno, esto de siempre. Hay que cumplir unos objetivos. Vamos a atacar. Ahí, para tumbarlo. Aquí, al poder hacerle... Vale, estamos haciendo unos ataques. Le hacemos una burla. Aquí. Es que es lo que os digo, no tengo el timing aún pillado de los... Ahora sí que sí. Vale. Vale. Ya a nivel. Perfecto. Es muy ligero, creo que es. Bien. Vale. Me gusta mucho el plan... Vale. ¿Y se me tira? No, no sé qué me voy a tirar ¿Sabes qué se me tira para poder protegerlo? Ah, tiene que ser el modillo A mirar qué combo, un momento, ¿eh? El combo ligeros Sí, ves entonces, claro El mítico de... ...dados bienes... ...y tal En la esquina sureste... Hostia, ¿cuál es la esquina sureste? Y algo rápido, el primero que pesado de esquina ¿Será eso? 2 3 1 2 2 3 2 3 2 3 3 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 7 8 9 9 10 11 11 12 12 12 13 12 14 14 cuando las esquinas no están en plan norte, norte, sur, sureste, ¿sabes aquí? Ahí. Pues nada, lo voy a hacer. Esa es esta, la sureste. Bueno, vale. A ver, daño mucho menos. Y arriba lo ponen como pesado. Ahí estoy con el bebé. ¡Mierda! 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 ¿Sabes qué? ¡Ay! ¡Qué algo! ¿Rigiste uno? ¿Será de los pies? ¡Vamos, vamos a hacer algo! Vale, que me vuelva el ring no salgo nada, salgo, no salgo nada. Vale, vamos a atacarle ahí con un paseo que yo creo que va a estar llevando. Vale, mira como ligero. El macho estaba intentando todo y eso incluyó la lucha, pero la frustración de Steenboot llevó a hacer un gran. Chargando a Steenboot solo para ser desplazado al piso. Steenboot finalmente tuvo una oportunidad enorme de mirar el combate. No, creo que me lo cagué, pero bueno. No, no, no. No, 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 no. Qué tengo que ver el instrumento. No, no me queda quieto mientras me tiro a los hilos. Vamos a tirarlo contra la esquina, en la esquina vamos haciendo un movimiento para tumbarlo Vamos a tirarlo contra los ataques en el suelo Vamos a tirarlo contra los ataques en el suelo Esto, mira que me gusta el nuevo show, pero me recuerda a los partidos de Inhumi Me pregunto si faltaran conocer la respuesta de Inhumi Vamos a tirarlo contra los ataques en el suelo Vale, me va a lanzar y ahora hasta los puntos ¡Ah! Ya que salía Vamos a tirarlo contra los ataques en el suelo Vejo que va a volar, mucho menos el Rambi Sabatch No, mira se ha tomado un perro Esto es un cómodo de agarro Bueno, será que no era un cómodo de agarro Bueno, esto sí Sudo esto Sí, señor, y desbloqueamos a Macho Man, al animal, a Miss Elizabeth, creo que se llamaba Así que, bien